Me has dado tanto que no sé Cómo expresar mi gratitud Por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz Tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Abogado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Me has inundado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro al sol Que permanece siempre fiel Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Tengo un camino pa' vivir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' vivir Tengo un camino pa' vivir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' vivir 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 Tu alma y el corazón Abriré ventanas En medio de los cielos Y caerá la lluvia Rebosando tu vida y todo tu lugar Llama a mí Que yo te responderé Te mostraré cosas grandes Búscame Así con todo el corazón Hay tanto para darte Nunca te presentes Con las manos llenas de nada Trae de mañana Tu alabanza Con toda sinceridad Y abriré ventanas En medio de los cielos Y caerá la lluvia Rebosando tu vida y todo tu lugar Clama a mí Que yo te responderé Te mostraré cosas grandes Hoy Búscame Así con todo el corazón Hay tanto para darte Hoy Tanto para darte Hoy Amo a mí Amo a mí Que yo te responderé Te mostraré Te mostraré cosas grandes Hoy Búscame Sí Así con todo el corazón Hay tanto para darte Hay tanto para darte Hay tanto para darte No sé dónde comienzas tú No sé dónde termino yo Mi entorno Mi entorno se llenó de ti Y mi interior Y mi manera de pensar Y mi manera de sentir Cambiaron al crecer tu amor Dentro de mí Y nada cambiaría Ya quiero estar así Muriendo cada día para verte en mí Llenas mi espacio Llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas Y todos los días Ser un reflejo de tu amor Con el sonido de mi voz El viaje El viaje emprenderé por ti Mis pies me llevarán a donde Quiero estar así Quiero estar así Quiero estar así Muriendo Muriendo cada día Muriendo cada día para verte en mí Música Llenas mi espacio Llenas mi espacio Llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas Quiero que crezcas Si todos los días Ser un reflejo de tu amor Música 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 Eres mi entorno Eres mi vida Eres mi vida Me iluminaste como el sol Enamorado estoy Loco de amor Loco de amor Su vida Su vida entregó Amor tan grande Más grande Que el cielo Tan inmenso No tiene fin Sus manos Su cuerpo Su voz Lo dieron Todo por mí Y aunque Él murió Se entregó Todo por dármelo a mí Y me dejó Aquí Solo estoy Por creer en mí Su amor Su amor Sigue aquí Su amor Vive en mí Me hace vivir Me hace sentir Su amor Sigue aquí Su amor Vive en mí Me lleva tan alto Que puedo volar Su amor Sigue aquí Su amor Vive en mí Y me hace Siempre vivir Su amor Sigue aquí Su amor Vive en mí Me hace Siempre vivir Un poco deido Tegue Su amor Jesús, todo lo que haces e hiciste por mí. Amor tan grande, más grande que el cielo, tan inmenso, no tiene fin. Su amor sigue aquí, su amor vive en mí, me hace siempre vivir. Su amor sigue aquí, su amor vive en mí, me hace siempre vivir. Su amor sigue aquí, su amor vive en mí, me hace siempre vivir. Su amor sigue aquí, su amor vive en mí, me hace siempre vivir. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, y en la tristeza es mi alegría, y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Podría estar perdido como un áfrago en el mar Podría perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Señor Tu palabra Siempre me sostendrá Rey de reyes Merecedor de gloria Rey de reyes Príncipe de paz Mostrados hoy Venimos a adorarte Como tú no hay otro en la tierra Como tú no hay en todo el universo Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes Rey de reyes Píncipe de paz Estás Estás Mostrados hoy Estás Mostrados hoy Como tú no hay en la tierra Como tú no hay en todo el universo Te damos gloria Te damos honra 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 Como tú no hay en todo el universo Como tú no hay en todo el universo Como tú no hay en todo el universo Adverso, te damos gloria, te damos honra. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi, te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Efermo, desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi, ayer te vi. Después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi, te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos excelidas, pidiendo pan para vivir. Te vi, te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubear. Ayer te vi, 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 ayer te vi en un cuarto de hospital. En soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado, de un enfermo desahuciado. Sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi. Cerca, más cerca, de ti quiero morar, de tu grande y tierno amor, quiero morar. Mi deseo es estar junto a ti, disfrutar de tu presencia, ver tu rostro lleno de luz. Oh Jesús, yo quiero conocerte más y amarte nada más. Cerca, más cerca, más cerca, de ti quiero morar, de tu grande y tierno amor, quiero gozar. Es contigo que puedo vivir, en un mundo de colores. Cierro, más cerca, más cerca, más cerca, de ti quiero morar. Que de tu grande y tierno amor, quiero gozar. Música Cerca, más cerca, más cerca, de ti quiero morar. Cerca, más cerca, de ti quiero morar. Eres mi letra, de tu grande y tierno amor, quiero gozar. Música Cerca, más cerca, más cerca, de ti quiero morar. Eres mi letra, de tu grande y tierno amor, quiero gozar. Eres mi letra, mi dulce canción. Cierro, la razón, la razón de mi existencia, vida eterna obtengo de ti. Oh Jesús, yo quiero conocerte más y amarte nada más. Cerca, más cerca, más cerca, más cerca, de ti quiero morar. Música De tu grande y tierno amor, quiero gozar. Cerca, más cerca, de ti quiero morar. Sí, de tu grande y tierno amor, quiero gozar. Música 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 Desde que salga el sol, hasta que vuelva la luna. Música Desde que salga el sol, hasta que vuelva la luna. Música Desde que salga el sol, hasta que vuelva la luna. Música 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 Mis horas, no importa la ocasión, si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y obedecer Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar